Toda la banda que está grabando, gracias para Richard TV, para Tayuyo, para Piqui, Ponce 80. Oye, como me gusta, como me dice este tema. El cambio ha llegado. ¡Venga la cumbia! ¡Lista! Aquí va el flujo, pues al chico, chico arte, a ser los chicos, a comer y a comer y a comer. ¡Lista! Las calachincos fantasmas, chicheros secos, casi ratti, pues al chica, a chito loco, chichas, sexy paddy, pues que rata con guapas. ¡Lista! ¡Y ya, chichaboy! ¡Sabor! ¡Eh! ¡Lucky Fantasma! ¿Y cómo la goza? Todos desconocidos, 13, 4, Cami. ¡Guacomulco! ¡Vale! ¡Lucky Stark! ¡Sí! Al famoso empanada, Oscar vaquita, ya llegaron dice, la caipice, que los corros borrachos, creciste el sampañón. ¡Van Panchito Tralot! ¡Grillín! ¡Hasta los saquen de California! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que nos van a dar dos dólares! ¡Vale! 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 El bancho loco, Luquistar Jumbia Luquistar Angelito se me cansa, no siente chuleta Van punzeras toda la vida Litoral Dice la cumbia Luquistar Vaquitos 16 Vaquitos 16 Jenga Luquistar loca Chepa y la pequeña Senti Matanzos forever Odoki y el comando Kennedy para el David Chingado empanadas En quien traven esos dos La conchita del Galven y su amor en Conejote El tigón con gato Nacho La famosa chica tormenta El inu Hidalgo Lo hará el piniño del barrio La voz Chuchito Rodiel Enchalabarrillos 54 Los hijos de Ruyahúden Conquistar Con su saludos Todos dicen San Cristóbal de Petitliopan Toda la raza lona El sonido de las estrellas La peluchita La Micros Dicen que no te giran y te canta el saludo para mis cuentes La balda dice de Carmen de Tampara Lo que faltan son Lo que faltan son Lo que faltan dijo perdidos El famoso Tarzanzote Lo que está Loco caballeros Cris y San Martín De su luta Díselo César ¡Adele a bailar, viejitos! ¡Adele! Aquí está Es de Candaca La organización Rapan Son Locos Pasa Chico Timos Chiconda Los hijos de la encuentro Son Rompis Intrusos 10 César El ladito Martínez Soluca La hermosa Lucy Pasa la activación El ladito Martínez Esa noche El brujito del Carmen Esa noche Vamos a la super banda Todos los que La vada noche La vada noche La chinga Chamboy La llegó la banda Seguidora del Carmen Antras brujito Tapana Brujito futuro contigo Sabroso Pásenle chiquetón Luca Angelitos En mi cáncero siente Choletas dulceras C4 Pancho Locos Frater Viral Y separa 20 niños solideros Chuchito verás C5 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 C Un éxito que viaja En su nuevo volador El cambio ha llegado El cambio ha llegado Vamos a bailar algo sabroso Para toda la banda Que nos acompaña esta noche Mi reina solidera TV Jesus Hoy son chamacos De la plazuela coca El cambio ha llegado El cambio ha llegado Ricitas, chicas, Ponguertas, a la TV Plus Yo no quiero que esta vez Tú me vengas a buscar Yo no sé lo que pasó Que te estás viendo tan mal Está caliente, tan contragilante Y ahora tienes toda la banda Angelito CMK07 El Rappi, Pochito, Chuchito Lo que está ahí Ángelo Ángelo TV Regio del Barrio 066 Enquitravisos, Weiss de Tehuacán ¿Qué te está ahí Lee de Tehuacán ¡Luki Fantasma! Jordi, Cency, Pani Caguapa, Rant, Inglés Veo Lucas Lo que es lo que hacer Para borritos 96 Nene, Champaquitos, Cangrejitos Santa Cruz, Pochito Porque somos como Don Peter Otra cosa ¡Luki Star! Ya viene el sonido fantasma después de este tema No vuelvas mi amor Échale don César Ya viene el sonido fantasma después de este tema Pongan su pequeño Todos los activos loco, loco, loco Vení, Atulco, Toluca, Lalito, Vera, Puebla Sabonio, mi niña gaviota El chamaco, filma Las boncísimas luces Su nena, el tete César, Rote, Mirada, Tarzana, Tivo Las voces Pachos, loco El comando que le dé David Toluca Y no vuelvas mi amor Y no vuelvas mi amor Pierritas Pechuguitas Mi compadre Mi compadre Esta noche el ritmo de los barrios Salguenos en movimiento Mi compadre Llego acá, Ranzano, Cachupo, Chucky Lady Kitty Black Mose Quachos locos contigo para la hermosa Y es un Perrin Internacional Talzana, Timos, Cusec Quexalapa Y es la voz del perraco Y es la voz del perroqués Amor Y es el perroqués 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 Después de este tema Sigue el poli Sigue el poli Me equivoqué Me equivoqué Pues es que no se hacen pa' allá Producciones Vázquez Malditos Solideros Caguama, Pachos Locos Patachones, Ceci Landito Martínez Todos los malditos Que buquehacé Pavi, saca' vos Deba Morritos Grande mujer La lobo Morritos Vos Que buquehacé Que buquehacé Oscar Primos, adictos, al huepa Para mayoros, pisi Loco, Fonere Alan Tarzán Escandaloso, Yoyi Toluca, Pancho, Locos La Cosa Chicos fantasma Chicos arte tonuca Chicos Black Pato, Locos, Andy y el Güero Black Poster Margaron y Sanción, Locos Oscar Chicos en Piojo Adictos, Luz en Apalucan ¿Quién es Poli? Poli Món ¿Me dicen saludos? Dice con Manhattan Chuchito Vera, bailamos, disfrutamos Luquistar, los manos, nunca nos enojamos Dice para la organización Comadreja, la organización Calaca, Tlaxcala Una leyenda Una historia Los tiempos se cumplen Porque nadie espera Algo imposible Las reglas son para romperse La Unión Americana necesitaba algo diferente Para ustedes La gira dos mil veinte, dos mil veintiuno New York New Jersey Conérico Filadelfia Maryland Ohio Chicago Illinois Indiana Wisconsin Virginia Los Ángeles California Las Vegas Las Vegas Nevada Carolina del Norte Carolina del Sur Florida Denver Atlanta Utah Oregon Y muchas ciudades más ¡Espéralo! Jesús Vera Lucky 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 Star Lucky Star Lucky Star Gracias a Dios, estamos de regreso en México Sí, señor Lucky Star Así deseamos buenas noches El sonido de las estrellas Buenas noches Y por sabor Cucumedia Lugar Jiman просто Michael orton En unudiante Seis Motor Unot Unot Oye, cómo suena bonito Cucucucucua Cucucucena Cookie Star T packet Gotta Ceis Cuándo suena, Chuchito Sabroso El sonido de las estrellas El sonido de las estrellas Marios Lucasa El zaman Todo el barrio fantasma Cumbia de los sonideros, vamos a la pista bailar y gozar En la cumbia de los sonideros, vamos a la pista bailar y gozar Cumbia de los sonidos, pato, a bordo el negro Cumbia de los sonidos, pato, locos, barracos, crisis al El empanadas, vaca y sabor, michel, San Francisco, presidente No llegaron nosotras El turquíco para para Yo tengo el diablo Yo lo paro sin amor Yo lo paro sin chichanza Yo lo paro sin chichanza La chica super Kairos Sabo Sabo Peños Peños Que bonita mantota La mano de la sensación Del sabor presente La placa de Lucy Allá te huaca en Puebla El fútbol está en tres Chivo al frío No que no se podía oiga Danielo Panguía mi compadre La placa de Lucy Lamento Martínez Maringo yo Contigo chuchito Para la peluchita Y los canes de Ese ángelo Vicky Travisus Vamos a la pista a bailar y contar Para Luisito Esta es la cumbia del mar Vamos a la pista a bailar y contar Vamos a la pista a bailar y contar Feliz Sámbia Zata Con sabor del negro Con sabor del negro Con sabor del blanco De la negrita Oscar Primoz De roba Nadia De saturar y까 Podem Van en los caballanos Barrio Chino, Chendo Chimi, Santa María Huaca, Pentehuacán, Puebla Todos los malditos, RK13, Rati, Guarantiense de Huacana Maribuyos, Betty Moreles, Betty Creci, Chipopi Con el CBB, para mi niña del barrio Dice un saludo Ya llegaron los hermanos Bonilla Javier, saludos El cambio ha llegado Yo lo sé San Felipe del Progreso Todos mis guerreros Guerreros ese Mis Matuquis, Oscar Todos los comandos Kennedy Camilón Te amamos Chuchito Todo Puebla, Toluca, Tlaxcala, te ama Otra vez Adictos Plus Se van a caer, bájense Juancho Si, ha caído toda la banda Lano Chuchito Chuchito Dice Otra vez Atolí, Vicente Alamor, para el famoso cubo Dicen los de la Puebla, Providencia Desconocidos 13 Chachalá, Concefos 43 Rasca la grifa Vamos mandando los saludos para mi compadre Un saludo Ya llegaron Ya llegaron Dice nosotros Sin amor Ciudad Cerdán El loco Enamor